GZ360 Quinto episodio de GZ360 en cuarentena desde aquí, el Hostel 360, en la ciudad de Barcelona. La idea de este capítulo es mostrarles algunas cosas graciosas que fuimos viendo en este tiempo, ya sean memes, posteos, ridículos o llamativos. Así que vamos a comenzar con una lluvia de memes, pero primero queremos mostrarles al snowboarder Mariano Givert bailando con su novia Flor desde su confinamiento en Andorra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estaba la lluvia de memes mientras seguimos viendo a Mariano y a Flor bailando. Y ahora estamos viendo a Jimmy dropeando desde el techo de su casa en la ciudad de La Plata, en Argentina. Es momento de viajar a Perú para ver a Nico Gallegos, un amigo de la casa que estuvo entrenando sin meterse al mar. ¡Vamos a verlo! ¡Ahora! ¡Nero! ¡Clavo al barrio para subir! ¡Mirando para allá, mirando para allá! ¡Bien, bro! ¡Bien, guau! Hace buen clima por el caminón en su casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver mi video, espero les haya gustado. Asegúrense de buscarme en mi Instagram, arroba Jonathan Rimi. Gracias Johnny, el rey del balance, por enviarnos ese video desde Reno, Nevada, en Estados Unidos. Ahora vamos a dejar los 5 segundos en silencio con esta placa de una noticia que vimos. Ahí va. El momento de los animales. Muchos animales en la cuarentena salieron en distintas partes del mundo aprovechando que las personas estaban guardadas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mucho de este material obviamente no podemos saber si es real o es falso, pero no queríamos dejar afuera a este sacerdote italiano que aparentemente activó los filtros de Instagram mientras intentaba dar su oración. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y como ahora está de moda el TikTok, también nos hicimos una cuenta, así que aquí le dejamos un compilado de algunos videos que fuimos subiendo en estos días. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy volvemos con una de las mejores carreras que hemos tenido en la historia de estos últimos años. Va a dar inicio a la carrera, cae la canica y empiezan todas ya con un ritmo brutal en un circuito complicado, en un circuito con muchas curvas. También, por supuesto, con mucho toque Podríamos decir que hay canicas Que podrían salir fuera del circuito Podría salir el safety car Y de momento se pone en cabeza Esta canica blanca Esta canica de azul clarito Seguida por la canica de azul oscuro Manteniendo un buen ritmo en todas las curvas Y como veis hay mucho bache Hay incluso dos caminos Por lo tanto, la posibilidad de acabar fuera es muy alta La canica blanca Que se ha quedado enganchada en esa curva La de azul oscuro se pone por delante Llega una negra de hecho por la derecha Por el segundo camino Pero no se va a poner primera Se mantiene en primera posición La canica blanca La canica azul clarito Que bien está haciendo el zig zag Que bien está haciendo la izquierda derecha Que bien está haciendo todas las curvas Que bien está mantiendo en la primera posición Le está siguiendo la canica de azul oscuro Cuidado que se puede poner en cabeza Y de hecho lo consigue Pero mantiene otra vez el liderato La canica blanca Que no va a dejar ese amedallador a nadie más Llega la canica amarilla por detrás Le quiere apretar un poquito en este final de carrera La canica amarilla que puede dar la sorpresa Se han chocado todas contra la pared La canica blanca sobrevive a otra curva Y se mantiene en esa primera posición Estamos llegando al final de la carrera Lo tiene prácticamente conseguido Últimos segundos La última curva Lo va a conseguir Lo tiene hecho Va a ganar la canica blanca Si no tiene un accidente Vemos la línea de meta Y es victoria Para la canica blanca Exhibición absoluta Y lo vemos The Summer Sky Que logra 25 puntos en la clasificación Llegamos al final De este quinto episodio de GZ360 Aquí en la ciudad de Barcelona Y adivinen con quién nos vamos a despedir Con Marian y Flor Bailando desde Andorra La gente nos pregunta Cómo hacemos para estar tan bien Y 22 años llevamos ya juntos Pero ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!